¿Qué crees que podría llegar a tumbar a Sergio, a este Sergio de la actual? Ahora mismo, tumbar, no, retirar, que sería la muerte. A veces sí que es verdad que ver tanta estupidez ajena, porque yo he padecido de los haters, he padecido bastante, padezco bastante de los haters, sí que me dan ganas de decir, oye, pues corto y que les den, ¿no? Pero veo, o sea, está tan maximizado el beneficio positivo, está tan maximizado el hecho de ver cómo llego a determinadas personas, que yo no me voy a relegar a la voluntad de cuatro frustrados, de cuatro ignorantes, de cuatro limitados. O sea, cuando accedes a la policía no puedes ser una persona conformista, o sea, tú no puedes ser una persona conformista, entro, hago mi jornada laboral y adiós, ¿vale? Esa no es la policía que quiere nadie. El que quiere un buen policía es el que sigue un caso hasta que lo termina, el que recupera las cosas, el que interviene y da lo mejor de sí, el que da un plus personal de entrega a su labor, eso es un policía. Pero el funcionario es el que hace lo que dice la norma, es el que cumple hasta este punto horario y adiós. O sea, yo un funcionario, eso no lo quiero. Un funcionario es el que me duele la rodilla, no va a trabajar, el que tose un poquito, no va a trabajar. Ese no. O sea, el policía para mí debe ser una especie de guerrero, pues que se entrega y que va a cualquier precio. O sea, se entrega, se entrega. Mira, en la policía no vas a ganar dinero. Tienes que tener una perspectiva austera. El policía tiene que entender que trabaja por un propósito. Si no lo entiendes te vas a morir de tristeza. O sea, no entres en la policía. Tienes que entenderlo. Nosotros somos como curas, es algo vocacional. O sea, un cura duerme en una cama con la misma sábana 20 años y besa el mismo crucifijo. Pues un policía al final es igual. O sea, tienes que moverte en la austeridad. Si quieres sofisticar la vida y creer que vas a ser un policía de ciencia ficción y todo eso, pues no es así. La vida es mucho más cruda dentro de la policía. Las artes marciales han tenido muchísima utilidad para mí en el pasado, puesto que han creado parte de mi estructura personal. Han dejado desarrollar mi espíritu de lucha. Porque hay una parte de guerrero que tengo ahí que me han ayudado mucho. Me han dotado de marcialidad. He aprendido lo que es una figura de respeto, como pudiera ser un maestro o lo que es una persona que tiene mayor experiencia. He aprendido lo que es toda la graduación. Cuando una persona sabe más que tú y lleva otro cinturón diferente, hay que tenerle el debido respeto. Me ha inculcado una serie de normas y valores que hoy en día se han perdido con los deportes de contacto. Antiguamente teníamos los maestros marciales que te dotaban de una serie de preceptos higiénicos para entrar al tatami, como pudiera ser llevar los pies limpios, el kimono limpio, el saludo, la debida educación, la debida puntualidad, y todo eso se ha perdido. Tú ahora entras a un ya no es tatami, ya es una especie de esponja flotante, la gente escupe las esquinas, o sea, no sé, se ha perdido la marcialidad. O sea, que es parte de lo que ha constituido mi estructura personal, las artes marciales. Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a visitarnos Sergio Luque. ¿Qué tal, Sergio, cómo estás? ¿Qué tal, Brian, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por pasar. Vale, Sergio, antes que nada, todo el mundo sabe quién eres y tal, pero me gustaría que me hablaras un poquito. Eres Policía Nacional. ¿Cuándo decidiste meterte a la Policía Nacional? Pues cuando entré en el ejército, inicialmente empecé en el servicio militar, y a partir de los 20 años, 21, empecé a opositar y a los 22, pues alcancé la primera, gracias a Dios. Pero Policía Nacional he querido ser desde siempre, desde siempre, desde que soy chiquitito. Me debí influenciar por las televisiones, por la cinematografía o por lo que sea. Y nada, siempre he querido serlo. Es que era el sueño de mi vida y he llegado a la realización del mismo. Y por suerte llegué pronto y he podido hacer un recorrido profesional decente, porque entré muy jovencito. ¿Hubieras cambiado algo de tu carrera laboral? No, repetiría todo. Igual, únicamente que yo iba enfocado para... Tenía la idea del Grupo Especial de Operaciones, pero como en el curso me fracturé la pierna, pues es el único hándicap dentro de mis planes que hubo. Pero bueno, ahí al fin y al cabo hubiera estado unos años. ¿Te ha quedado una pequeña espinita, digamos? Sí, sí, sí. Bueno, pero has hecho otras grandísimas cosas. Bueno, luego el patrullaje. Yo siempre he patrullado, veintitantos años en la calle patrullando, y se me ha quedado poquito. Se me ha quedado poquito por hacer, porque el patrullaje te lleva a un montón de episodios e incidentes reales. O sea que ya no son suposiciones, ni estás entrenando, ni nada por el estilo. Ya estás interaccionando con vidas reales. Y cuando hay un intercambio conflictivo, eso es real, pasa al plano real. Entonces ahí pues ya es algo para lo que la gente se prepara, que tú vives siempre, vives día a día. Esto se estudia de alguna manera, porque tú eres un gran orador, eres un gran coach. ¿Crees que eso también te has visto influenciado de alguna manera dentro de tu carrera laboral? ¿Se ha sincronizado, digamos? Sí, sí, pero sí que es cierto, sí que es cierto que esto lo he tenido siempre desarrollado. O sea, lo que es el palique, el hablar, y eso lo he tenido desde siempre. No sé si a lo mejor viene una necesidad de expresión, no sé qué será, lo que ha influido en ello, pero el primer sorprendido de mi manera de hablar soy yo. Lo he tenido desde siempre. El tema del patrullaje también te dice una... No es la palabra correcta necesidad, pero necesidad de querer ayudar, incluso obsesivamente a los demás. Sí. Bueno, a ver, la policía tiene un contexto de auxilio y luego tiene un contexto represivo, o sea, de control social, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es la verbalización, dices. Sí. Tiene muchísima utilidad, muchísima utilidad para conectar con las personas, tanto en una situación de auxilio, que una persona te pueda necesitar, que está en una fase depresiva, que quiere acabar con su vida, como en un incidente un tanto más crítico, que tenga la capacidad de conectar con el delincuente o con la persona que se vea inmersa en ese momento y puedas obtener una reducción moral de esa persona y llevarle, pues, a buen puerto y a que alcance la convicción del bien. Hombre de paz preparado para la guerra. Sin duda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo te canto un mantra que te pego una hostia. Y ya está, punto, no hay más rollo. O sea, mi predisposición natural es hacia el bien. Mi predisposición natural es, pues, ayudar a las personas, es a obrar debidamente, es lo que me hace a mí sentir bien. Pero en ningún momento mi bondad o mi educación debería ser interpretada como debilidad. Porque tengo otra parte, otra parte somos polaridades, las personas. Tengo una parte muy monje, pero tengo una parte muy guerrera y en la parte guerrera, pues, sería capaz de despertar a siete plagas. O sea que, entonces, soy esa conjugación, ¿no? Ángel o demonio. Un poquito sal y un poquito azúcar, un poquito, ¿no? Sí, 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 sí. Es que la doctora de estar graduado en derecho, vale, te voy a hacer la misma pregunta. Sí. ¿Lo has sincronizado de alguna manera? ¿Lo has sabido involucrar a tu trabajo? Por supuesto. La carrera de derecho es conocer la estructura esencial de los estados, de la configuración de los estados. Pues, el hecho de estar graduado en derecho, pues, me hace tener una percepción de lo que es el estado de bienestar, comprender todo el sistema social en el que vivo, comprender el juego social de las normas que yo hago cumplir y es lo que le da un sentido lógico, pues, a todo este orden imaginado que tenemos las personas, ¿no? Gracias a la carrera de derecho, sé cuáles son los límites, los límites legales, tanto míos como de otras personas y luego, aparte, sé cuál es la funcionalidad penal, por ejemplo, para mi trabajo, hasta dónde puedo llegar en cuanto a privar de libertad a una persona o algo por el estilo, pues, tengo muy despierto, es una conciencia profesional que me ha proporcionado esa carrera. Soy muy consciente de todo el tema legal y la legislación. Vemos que eres una persona bastante preparada, aquí estás en calidad de bloguero. Me encantaría que nos explicaras, según tu experiencia laboral, ¿qué mejorarías en tu carrera profesional, a nivel social? A nivel social, o sea, respecto a la policía, en el comportamiento del ciudadano. A mí me gustaría, es un hipotético caso, ¿no? Que el ciudadano supiera un poco más lo que hacemos, que tuviera un poquito más de acceso a saber cómo funciona la policía, porque la policía nos movemos en contextos de confidencialidad o reserva y a veces el ciudadano no entiende los porqués, no entiende el recorrido de su denuncia o quién coge una denuncia, cómo se gestiona, cómo se investiga, cómo se lleva a cabo. El ciudadano conoce poco de la parte interna policial y, de hecho, nuestros reglamentos no nos permiten hablar abiertamente de ello porque debe haber una reserva, porque, claro, yo quiero que el ciudadano sea consciente, pero es que el malo también lo sería, ¿no? Entonces, es una hipótesis, ¿no? Algo romántico que tengo yo dentro, que el ciudadano supiera lo que está haciendo su policía por él, que no lo sabe, es que no lo sabe. ¿Os sentís de alguna manera a veces incomprendidos, entonces, de alguna manera? No. A veces lo que nos alcanza es la ingratitud, ¿no? A que a veces somos el desahogo, ¿no? El desahogo social, ¿no? Si tú ves a la policía en una manifestación cargando, pues puedes tener un concepto de la policía. Pero si ves a la policía subiendo a tu abuela con una silla de ruedas hasta el quinto piso, que no tiene ascensor, te parece encantadora, ¿no? Entonces, ese prisma ambivalente es lo que hace, pues, que a veces seamos un desahogo social, a veces seamos ángeles y a veces seamos demonios, ¿no? Te iba a hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Os sentís a veces frustrado de alguna manera? Porque, claro, hay gente que está un poquito en contra por X motivo con la policía y luego, claro, ocurre cualquier cosa y esas personas os tienen que llamar. Yo me siento totalmente frustrado ni por mis jefes, ni por la policía, ni por los juzgados y tribunales. Yo me siento totalmente frustrado, y es una ironía lo que te voy a decir respecto a lo que te he dicho antes, por el derecho penal, por el sistema garantista que hace que yo detenga 90 veces a una persona y esa persona siga a la calle. Eso me frustra. Bastaría con que yo le detenga una vez. Pero si tengo que detenerle 90 veces y se profesionaliza la maldad y las leyes no le paran, nosotros la policía hacemos todo lo que podemos. El juzgado llega hasta donde llega, pero si existe una ley garantista que permite a esa persona la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, hasta que le meten en preventivo... Al revés, eso lo que hace es incentivar y que él se profesionalice en donde me pillan, donde no, hasta donde pueda... Es que si el delito es relativo, no contiene sangre o algo por el estilo, pues los jueces siempre tienen el deber de adaptar la norma más favorable al reo. O sea, es que tienen ese deber. Eso está en nuestra norma penal, ese garantismo. Esto empezó en el derecho romano con proteger un poco los derechos de los esclavos y de gente a la cual se le juzgaba en un proceso sumario que era vida o muerte. Entonces empezaron a tomar un poco de conciencia de lo que era el garantismo, pero es que al final hemos vuelto locos con el garantismo. Al final todo es garantía. ¿Cómo crees que está actualmente la sociedad en España? La sociedad. La sociedad está muy tecnologizada. Y hay un orden virtual que nos ha hecho perder un poquito el rumbo. Yo creo que ha hecho perder un poquito el rumbo. Pero es un orden virtual. Luego no es real. En el plano físico no es real. Desarrolla esto, por favor. El orden virtual es que, por ejemplo, sale una noticia y tiene una capacidad de polarización brutal, crea una corriente de opinión y tiene la capacidad de crear un pensamiento único, aunque esté basada en una mentira. Un fragmento de sesgo informativo, una noticia mal interpretada, tiene la capacidad de crear una corriente de opinión y un juicio social que pueda, yo qué sé, destrozar la vida de otra persona y que no sea verdad. En ese orden virtual nos hemos cargado la presunción de inocencia. Lo que diga un titular periodístico tiene que ser la verdad. Bueno, tendrá que decir al final del recorrido judicial un juez si una persona ha sido culpable o no de algo. Entonces, ese orden virtual hace que todo el mundo hoy en día tenga su criterio, hace que todo el mundo pueda participar en una opinión común y hace que una mentira repetida cien veces se constituya como una verdad única y férrea. ¿Piensas que toda esta gente, como dice el gran Octavio de Paula, son tácticos de teclado? ¿Policías de internet? Pero sin serlo, son civiles la mayoría. Sí, es como cuando había policías de balcón. Es que al final, en este mundo de libertades, en el mundo democrático, todo el mundo tiene libertad y opinión. Es algo recogido... ¿Pero qué es la libertad y qué es la opinión? ¿Y dónde está la línea roja? La línea roja está. Tu libertad debe llegar hasta el momento en el cual tus voluntades limitan la de otra persona. Debería llegar hasta ahí. Hasta lo que es la libertad. La libertad es un principio, un valor de un orden supra-humano. Es de un orden supra-humano. La libertad es algo que cualquier individuo, de forma inherente, por el mero hecho de ser un individuo, debería poseerla. Debería ser libre. ¿Pero qué ocurre? Que por supervivencia, pues empezamos a crear tribus, pueblos, ciudades y demás. Y al final, pues para poder socializarlo, hubo que establecer una serie de normas que limitaban nuestra libertad en pro de un bienestar social. Entonces, eso sería la libertad. Eso es lo que constituiría la libertad. Un límite de comportamiento respecto a tus iguales. Entonces, lo que estamos viendo a nivel social actualmente, que la gente puede llegar a insultar, la gente puede hacer lo que le da real gana, porque dice que es su opinión y su libertad. ¿Esto qué es? ¿Y se puede llegar a sancionar de alguna manera? Insultos, meros insultos, difícilmente si no son reiterados en el tiempo hasta que constituyan un delito de acoso. ¿No? O sea, porque yo te puedo insultar a ti una vez y bueno, pues las leyes penales me lo van a perdonar. Pero si de manera reiterada, constante y prolongada en el tiempo yo te estoy insultando a ti, al final se constituye un delito de acoso, de vejaciones o alguna otra figura de tipo penal que la fiscalía interprete y se condena a esa persona. ¿Cómo se llama esto? Acoso sería. Pero un insulto, solamente un insulto, porque la gente le llama a esto libertad de expresión. Sí, un insulto en una relación conflictiva podría entenderse como una vejación, como una situación injusta que debes soportar. No está penado con nada. A ver, tendría que ser unas injurias, algo injusto, pero eso ya requeriría, ya no es tan público, ya no entraría toda la maquinaria del Estado a trabajar para defenderte de un insulto. El Estado te dotaría de una figura posible que es la querella, que tú formularas una querella a través de abogado y procurador y yo me querellara contra ti, hubiera una mediación, a ver si nos ponemos de acuerdo, y ponerle un precio al insulto y ponerle una pena a tu conducta. Y una fiscalía que, al adherirse, viera que yo llevo razón y dijera, no, sí, mira, o lo indemnizas y además rectificas y además pides perdón y lo publicas donde lo has publicado. Esto ocurre mucho con algunos titulares. Que la prensa que no es de rigor pues te pone verde y es gratis. No, no es gratis. Te meto una querella y me sacas la misma noticia en el mismo tamaño de letra diciendo que no era verdad. Sí, pero bueno, el daño está hecho ya. Y como encima tenga números, es una figura... El problema es que, aunque se rectifique, siempre queda el estigma. Este una vez una noticia, porque hay gente que leyó aquella noticia, pero no la segunda. Y la segunda parte no mola tanto, cuando no es algo perjudicial para alguien no mola tanto. Y que siempre queda lo malo. Sí. Vale, pasamos a otro tema distinto. Eclíticos Worldwide. ¿Cuándo decides montarte este proyecto como colaborador? Yo no lo decido. O sea, me invitan, me invita Luis Vidal un día de buen rollo y nada, y mi podcast se vuelve viral. Entonces, me proponen colaborar con ellos de vez en cuando y yo de manera desinteresada pues lo estoy haciendo, colaboro con ellos y nada, empiezo a crear impacto en algunas personas, a influir en determinadas personas y algunos de mis reels se hacen virales y a partir de ahí pues a rodar. Ya funcionaba porque yo justo te conocí unas semanas antes, ¿te acuerdas que me dijiste? Fue uno de los primeros podcasts que dices. ¿Te acuerdas? Si viniste a mi podcast me dijiste justo voy a unos chicos a Palma y lo estábamos hablando. Pero tú ya estabas funcionando solo. Sí, sí, sí. Vale, ya funcionaste para arriba y tal. ¿Qué impacto tuvo eso en tu vida personal? En mi vida personal no fui muy consciente hasta salir a la península, hasta llegar a Madrid y que me empezara la gente a reconocer por la calle. Nadie es profeta en su tierra. Eso es un mensaje que me gustaría decirlo. No tuve valoración de casi ningún tipo en las Islas Baleares. O sea, toda aquella persona que me tuviera cerca nunca... Bueno, sí, ha habido ya que me han valorado por cuestiones de reiteración pero al principio eran reservas, opiniones, esos dimes y diretes de que había salido, de que tal, de que cual. Ahí yo no me di cuenta pero cuando iba por Madrid y veía un coche de mis compañeros pararse y pedirme una foto o cuando iba por Callao por mitad de la Plaza Sol o por alguna zona centro y veía familias enteras queriéndose hacer una foto conmigo o diciéndome cómo había influido en su hijo o cuando veía llegar de manera reiterada mensajes de gente que había dejado el alcohol, que había empezado a hacer deporte, de gente que había empezado a leer acerca del estoicismo, del budismo, de algunas otras religiones que había hablado, de filosofía, que habían leído la República de Platón, ahí empecé a ser consciente de que verdaderamente estaba teniendo un impacto social. Eso empezó a provocar un bienestar en mí porque el altruismo no es más que egoísmo. me empezó a hacer sentir bien y ya no es por cuestiones de vanidad, yo no tengo una necesidad de exposición para la valoración de mi persona, pero sí que he visto que dentro de un propósito de vida que yo tengo muy ahondado, que es el ayudar a las personas, tengo un gran impacto, entonces procuro lucir mi conocimiento para que tenga un efecto en los demás. Yo ya el estar guapo o el que me valoren o algo de eso, yo tengo 45 años y ya la vida en cierto modo vivida a fondo, entonces eso es lo que me ha provocado las redes sociales, un espíritu de ayuda irrefrenable, ya no puedo pararlo, va por encima de todo. ¿Te ha dado energía y dita todo esto? Sí, 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 yo siempre he sido fuerte pero es que ahora soy indestructible, es que es así. Me encanta, ¿qué crees que podría llegar a tumbar a Sergio, a este Sergio actual? Ahora mismo, tumbar no, retirar que sería la muerte. A veces sí que es verdad que ver tanta estupidez ajena porque yo he padecido de los haters he padecido bastante, padezco bastante de los haters, sí que me dan ganas de decir, oye, pues corto y que les den, ¿no? Pero veo, o sea, está tan maximizado el beneficio positivo, está tan maximizado el hecho de ver cómo llego a determinadas personas que yo no me voy a relegar a la voluntad de cuatro frustrados, de cuatro ignorantes, de cuatro limitados. ¿Es que hatear es tan gratuido? Sí, sí, sí. Mira, a mí me ha llegado a hatear con un perfil falso un compañero. ¿Y cómo averiguaste que era él? Porque me lo chivaron. O sea, un compañero me hateaba, pero un compañero cercano, no te vayas a creer que... Entonces, la estupidez es ilimitada, pues, o sea, puedes tenerla al lado. Yo la tenía al lado. Por celos, a lo mejor. Sí, celos, envidia, no sé, por lo que sea, pero van listos conmigo. Yo no paro. Quiero aclarar que están aquí en calidad de bloguero, pero como eres actualmente policía, quiero que me respondas a esto. ¿Cómo está actualmente la policía en España? Mejorando cada día más. Cada día más. O sea, nos están llegando medios de todo tipo. Nos están notando de medios que no teníamos antes. No sé si será la unidad de planificación estratégica o lo que sea, pero nos están llegando coches nuevos, chalecos antibalas, escudos antibalas, todo lo que no nos llegaba nos está llegando. Nos va llegando a cuenta gotas y evidentemente dependiendo de la funcionalidad de cada unidad, ¿no? Porque seguramente que esto lo ve un policía de una comisaría local donde la incidencia delincuencial es baja que mis jefes no le han enviado a lo mejor determinada equipación y dice, eso es mentira porque en mi comisaría hay uno que no tiene chaleco o lo que sea. Bueno, aquí el reparto se hace de una manera equitativa y respecto a un sistema estadístico y reconocimiento de índice delincuencial. Entonces, a partir de ahí es cuando saben qué vehículos enviar, a qué unidades enviar, qué escudos enviar, qué chalecos enviar y lo reparten de esa manera. El ideal sería que los presupuestos generales del Estado fueran ilimitados si fuéramos una policía supergaláctica, pero no es así. No es así. Reparten su poco segunda necesidad, claro. La policía yo la veo mejorando muchísimo, muchísimo. Te digo una cosa, lo único que la policía podría estar limitado es avances tecnológicos, pero es que ahora, por ejemplo, dentro del plan estratégico de la policía, uno de los principales ejes es ese, la transformación digital. Se está tomando una conciencia brutal. La policía no tiene nada que ver con la policía de cuando éramos pequeños. Cuando dices que está, por ejemplo, atrasada tecnológicamente, ¿a qué te refieres? Que siempre nos adelantaba el delincuente y ahora tenemos investigación y desarrollo. O sea, ahora mismo hay gente anticipándose a la figura delictiva y antes no lo teníamos eso. No lo teníamos. Vale, te voy a hacer una pregunta como ves, vamos a ir cambiando de temas. Hay algo que comentabas hace poco en tu perfil. Mallorca sobresaturada. Sí. ¿Cómo ves al final Mallorca actualmente? Pues Mallorca está muriendo de éxito. Yo recuerdo de chaval hace veinte y pico años yo con mi coche o con mi moto podía cruzar y voy a decir que es una infracción pero podía cruzar la autopista ciento cuarenta, ciento cincuenta, podía haber algún coche pero yo llegaba a mi casa, de Palma a mi casa en quince minutos. A día de hoy tardó cerca de sesenta con los atascos. No hay infraestructuras. Todo el que viene a Mallorca ¡ay, qué bien! Se vive aquí y se quedan. La presión demográfica es brutal. Estamos por encima del millón de habitantes censados. ¡Censados! Pero es que hay muchos más que no están censados. Es que hay mucha más gente que viene y visita y se queda. Es que hay temporalidad de mayor extensión. La gente no viene solo en los tres meses de verano. A lo mejor vienen siete, ocho, nueve a hacer la temporada como fijotes discontinuos. Mallorca está petada. Mallorca tiene los alquileres a unos niveles brutales. Mallorca tiene el nivel de precio inmobiliario absolutamente brutal. O sea, es que es brutal. Y yo noto que está muriendo de éxito. A mí no se me ocurre ir a la playa en Mallorca, a una cala en Mallorca. En verano. La playa que ibas a escondidas. Ahora la playa no es escondidas. Debajo de mi casa había una playa virgen donde podías ir y pasar el día desnudo, que no venía nadie. Tú ahora vas y eso está petado. O sea, está petado. Y luego, cuando encuentras un enclave maravilloso, poca gente tarda en mandar la ubicación a redes sociales y al día siguiente tienes a la gente allí con las esterillas para bajar. ¿Dónde crees que va para el Mallorca vamos a poner en los próximos cinco años? Mallorca, yo creo que nos guste o no, van a tener que ver el formato legal como para limitar yo creo que la población flotante o la población itinerante. ¿Crees que vamos a llegar a eso? Es que va a llegar. Yo a lo mejor ya seré viejo. No creo que vaya a ser algo inmediato. Pero lo van a tener que limitar. Población flotante es la población que oscila pero más o menos de una manera permanente. Entonces, de alguna manera van a tener, yo creo, las islas van a tener que hacerlo. Formentera ya ha sido, ya va con cuidado en eso, ¿no? Para que no revienten ese paraíso natural. ¿Pero cómo haces? ¿Qué haces? ¿Limitas, por ejemplo, X personas al año pueden entrar o en temporada X? ¿Cómo funciona? Va a tener, no lo sé, no lo sé. Verdaderamente no lo sé pero tendrán que buscar la configuración político-legal o algo político-jurídico de una manera que se tenga que controlar. Es que nos vamos a cargar Mallorca, nos vamos a cargar. Y encima con ese tipo de turismo que viene, que en determinadas zonas viene turismo de calidad pero en otras determinadas viene turismo que no es de calidad y es muy ruidoso además y salta a la palestra mediática cada dos por tres nos está haciendo abanderarnos como un destino turístico barato. Y yo me he criado en restaurantes, yo sé lo que digo. Yo he nacido en la calle del Jamón, la calle más internacional de Europa. O sea, conozco perfectamente al turista alemán, he visto evolucionar del turismo de calidad. Me he criado, es que mis padres han tenido restaurantes toda la vida. Me he criado con el turismo de calidad y he visto evolucionar al turismo barato. Yo he visto mesas cargadas de turistas que pedían platos para ver el plato, para verlo, que no se lo comían a unos espaguetis repartidos entre cuatro. Y eso está ocurriendo, eso te lo puede decir cualquier hostelero mallorquín en cualquier momento. Eres coach emocional. ¿Qué quiere decir esto? Emocional, no desarrollo personal. O sea, desarrollo personal no es algo en concreto. Las emociones van íntimamente ligadas pero están dentro del campo de la psicología. Yo potencio gente que no tiene ningún tipo de afectación ni psicológica ni psiquiátrica. Gente sana que quiere además mejorar su vida. Yo me encargo de ese sistema pues con un sistema de pautas que hay. Lo puedo hacer dentro del ámbito deportivo, lo puedo hacer dentro del coaching, puede estar dentro de casi cualquier ámbito porque al fin y al cabo es que tú tengas una capacidad de visión, una capacidad de análisis, una capacidad de identificación de un tipo de persona, considerar que algunas pautas le van a ir bien y ponérselo en práctica. Eso es lo que es el coaching pero si se detecta una afectación o una enfermedad hay que derivarlo a la psicología o la psiquiatría. Eres preparador también de policías, como vemos eres full completo, ¿no? Sí. ¿Cuándo decides dar ese paso? El preparar a gente. Pues voy a sustituir unas clases y le gustan mucho a los alumnos. De ahí fue cuando te dio la motivación, viste que pudiste conectar con esa gente, ¿no? Me lo proponen, sí, calculo el tipo de clases que puedo dar para no caer en incompatibilidad, solicito autorización y pues empiezo a dedicarme a preparar a gente. Primero daba clases de sociología y ahora ya por falta de tiempo pues únicamente le doy la preparación física que es lo que hago y preparo las tres pruebas específicas, el kilómetro, las pruebas de barra y el circuito. ¿Qué te aportan los opositores de alguna manera? Y por otra parte te voy a hacer la misma pregunta de toda esa pregunta. ¿Te ves reflejado de alguna manera en ellos de cuando tú eras pequeño? Sí, claro, por supuesto, pero es muy gratificante coger a una chiquita con sobrepeso, ponerla delgada y guapa y que pase unas pruebas físicas y cumpla su sueño. O coger a una chiquita que en su vida probaría y conseguir cambiarle todo su sistema mental para que se haga una tía más dura que el tobillo de una cabra y que pase todas las pruebas y tire para adelante y se haga policía. O coger a un chaval que realmente nunca había estudiado, nunca, solo venía con la ensoñación de querer ser policía y cambiarle todo su prisma de visión para entender que debía interiorizar un determinado conocimiento y que te haga caso y que lo cumpla y que dedique toda su vida a lo que le has dicho de la manera que lo has dicho y se haga policía. Es muy gratificante. Y luego, además, yo les preparo para ser policía y además les inculco una filosofía, les establezco ahí una serie de preceptos de que no sean ignorantes, de que estudien, de que se formen, de que traten de ascender, de que traten de mejorar día a día, de que se establezcan un sistema deportivo, un sistema nutricional, pues trato de mejorar, de potenciar su persona. ¿Qué impacto genera en ti todo esto? Aparte de lo que me acabas de comentar. Cuando aprueban es muy gratificante. Los sábados, cuando me tengo levantado a las seis de la mañana para correr con ellos a siete y pico, no es tan gratificante. Pero cuando aprueban es muy, muy gratificante porque yo no solo considero que ayude a la gente a probar, a hacer policía, sino que creo que les dejo la semilla para llegar a ser policía y no un funcionario. Y además, creo que creando un buen policía aporto a mi institución. Porque yo le debo mucho a la policía, es todo lo que soy. Entonces, eso es lo que hago. Me encanta lo que has dicho. Por favor, desarrolla esto el ser policía y no ser opositor. Sí. No, no ser funcionario. Perdona, no ser funcionario. Cuando entras en, o sea, cuando accedes a la policía no puedes ser una persona conformista. O sea, tú no puedes ser una persona conformista. Entro, hago mi jornada laboral y adiós. ¿Vale? Esa no es la policía que quiere nadie. El que quiere un buen policía es el que sigue un caso hasta que lo termina, el que recupera las cosas, el que interviene y da lo mejor de sí, el que da un plus personal de entrega a su labor. Eso es un policía. Pero el funcionario es el que hace lo que dice la norma, es el que cumple hasta este punto horario y adiós. O sea, yo un funcionario eso no lo quiero. Un funcionario es el que me duele la rodilla no va a trabajar, el que tose un poquito no va a trabajar. Ese no. O sea, el policía para mí debe ser una especie de guerrero que se entrega y que va a cualquier precio. O sea, se entrega, se entrega. Mira, la policía no vas a ganar dinero. Tienes que tener una perspectiva austera. El policía tiene que entender que trabaja por un propósito. Si no lo entiendes te vas a morir de tristeza. O sea, no entres en la policía. Tienes que entenderlo. Nosotros somos como curas, es algo vocacional. O sea, un cura duerme en una cama con la misma sábana 20 años y ves al mismo crucifijo. Pues un policía al final es igual. O sea, tienes que moverte en la austeridad. Si quieres sofisticar la vida y creer que vas a ser un policía de ciencia ficción y todo eso, pues no es así. La vida es mucho más cruda dentro de la policía. Sé que son tus muchachos y tus muchachas, pero de qué tengo que hacer esta pregunta. ¿Crees que tendremos grandes futuros policías? Ya los tenemos. Ya están saliendo de la vida. Ya los tenemos. Ya están ahí. Ya vienen con otro corte, con otro patrón. Ya están ahí. Ya están ahí. ¿Qué crees que puede aportar, vamos a llamarlo así, esta sangre nueva? Esta nueva raza. Bueno, pues durante los 25 años operativos que tiene un policía, operativos de verdad, luego ya pues se mueven otros ritmos, durante esos 25 años pueden aportar mucho, tienen una perspectiva digital completamente distinta, unas habilidades distintas, son muy conscientes de las habilidades sociales, de la asertividad con el ciudadano, o sea, es que hoy en día tenemos la mejor policía que podíamos haber soñado años atrás, o sea, tienen pues la capacidad de insistencia no lesiva, antiguamente la policía pues era mucho más abrupta y estos saben ser agentes de cohesión social, realmente. ¿Cómo ha desarrollado la policía las preparaciones físicas, todo esto, los positores en general? Sí. Desde que tú empezaste a hoy, ¿cómo se ha desarrollado todo? Lo que es para admisión no ha cambiado mucho, eso no ha cambiado mucho, no, lo que ha cambiado es interno, normativa interna y tal que se ha ido adaptando a la sociedad. Vale, ¿existe algún truco para tener éxito, piensas? Sí, tener energía de polo positivo, sí, si tú te levantas instalado en el lamento, instalado en el pretexto, instalado en la comparativa con otros, pues te vas a morir. Estarás vivo, pero serás un autómata y te vas a morir. Pero si te levantas con un buen enfoque, con ganas de hacer cosas, ganas de vivir la vida, si sabes utilizar la comparativa no para competir, sino para crecer, como pueda ser la capacidad de valorar el hábitat que tenemos y donde vivimos y en el país que estamos, si tienes esa capacidad de valorar de verdad, pues vas a estar en felicidad. Y si estás en felicidad, estás en positivismo y si estás en positivismo, estás en optimismo y si estás en optimismo, tienes fuerza. Una persona que esté un poquito perdida, ¿cómo puede hacer para reencontrarse y tener fe en sí mismo? ¿En qué sentido te refieres? Que no crea en sí mismo, que crea que no puedo, que yo eso no podría hacerlo, yo nunca podría conseguir ese sueño. El primer paso, primer paso, un análisis, o sea, visitar endocrinos, nutricionistas, medicina interna, el primer paso pasa por analizar qué tipo de producto biológico eres tú. Porque es que a lo mejor tienes un problema de serotonina, de dopamina, tu bioquímica está alterada, no comes bien, tienes adiposidad de sobrepeso, pues no lo sé, pero hay que trabajar primero en el plano físico, trabaja en tu plano físico, busca tu plano físico, mejora tu plano físico, sé la mejor versión de ti y a partir de ahí empezamos a hablar de condicionantes internos. ¿Cómo llegar a tener la motivación siempre alta? La motivación no está siempre alta, hay fluctuación. La motivación hay, generalmente, si tienes una predisposición natural, si estás predispuesto al optimismo predispuesto, pues tu fluctuación no tiene esos picos de caída depresivos, vas fluctuando, unos días estás aquí, otros aquí, pero siempre de manera relativa. Luego hay que tener resistencia a la frustración, porque si toca una época pasearnos por aquí, hasta llegar aquí, por condicionantes naturales, porque te ha dejado la novia por lo que sea, pues tienes que tener una resistencia a la frustración, entender que hay, que la fluctuación no es diaria, no es de 24 horas, no es de 12 horas, no va dentro de la cronología que hemos creado del ser humano. A lo mejor toca un ciclo energético y a lo mejor ese ciclo energético son varios meses hasta que vuelve a estar arriba. Te estás involucrando en un nuevo proyecto con los jóvenes, no te basta en todo lo que te metes. Cuéntame un poquito sobre este proyecto. ¿Cuándo decides dar el paso? Pues cuando voy a Eclécticos, veo que tengo bastante impacto social, pero sobre todo me llama la atención que la gente me decía cómo me valoraban sus hijos, el impacto que tenía sobre adolescentes. cuando quienes me reconocían por la calle eran más adolescentes que adultos. Es ahí cuando empiezo a tomar conciencia verdaderamente de que estoy llegando a los jóvenes, de que estoy causando un impacto en los jóvenes y es ahí donde empiezo yo a tomar conciencia de que no tienen referentes del todo. Al final se deja llevar por influencers y por opiniones y por cosas así y creo que no tienen no tienen referentes como tal. A veces siguen a influencers muy inteligentes, chavalitos jóvenes con una visión hasta su punto de edad muy positiva, pero no hay referentes adultos que lleguen a los jóvenes, que compartan su experiencia con los jóvenes. Entonces, enfocado por ahí, voy a hacer algunos programas en Eclécticos enfocándome a los adolescentes, pura y llanamente a los adolescentes. ¿Crees que de alguna manera les falta atención? Sí, claro, estamos mucho más dispersos. Estamos mucho más dispersos. Al estar nosotros más dispersos, los papás también están más dispersos. Hoy en día un niño te lo gestiona la escuela, no lo gestionan los padres. Dentro de la escuela se le meten un montón de estímulos. Yo creo, mi opinión, es que estamos mucho más dispersos. Hemos perdido foco de vida. ¿Por qué no se les toma atención? ¿Por qué? Yo creo que porque dentro del sistema social se trata de optimizar al individuo en diversos parámetros y a veces a lo mejor habría que analizar al individuo porque si lo focalizamos sobre menos parámetros a lo mejor es más productivo para la sociedad. Lo que pasa es que hay que entender que tiene que haber un reparto equitativo de tareas. Hay gente que vale mucho para una cosa y no vale para la otra. Conmigo se empeñaron con las matemáticas y que no, que no doy para las matemáticas, que no entendéis. Este chico no da para las matemáticas y se empeñaron con eso conmigo. Si me hubieran centrado en el dibujo artístico por ejemplo hubiera sido yo qué sé un fenómeno. ¿Cómo le estás llamando a este proyecto? El ejército de positivistas. ¿Qué impacto quieres tener sobre los jóvenes? La verdad es que tampoco tengo una expectativa voluntariosa de... No me he puesto una meta. O sea, que llegue a quien tenga que llegar y que fluya que fluya e influya. O sea, no me he puesto una meta. Yo lo hago, lo hago, lo hago el bien. Trato de hacer el bien. ¿Crees en Dios? Sí. Sí, sí, sí creo en Dios. Pero no en Dios el señor de la barba blanca ni un vocablo religioso ni nada por el estilo. Yo creo que hay una superinteligencia detrás de todos nosotros o algún sistema energético que todavía no llegamos a alcanzar que ha gestionado todo este orden de cosas. ¿Qué es lo que gestiona que todo esto sea tan perfecto? ¿Qué es lo que gestiona un encadenamiento tan perfecto de condicionantes? Una cadena trófica de que nos alimentemos los unos de los otros. ¿Qué es lo que genera? Tiene que haber algo ahí detrás. ¿Dónde le gustaría ver al Sergio de ahora en cinco años? ¿Dentro de cinco años? Pues, no sé, ascendido, supongo, y gestionando un grupo de la policía. Sí, eso es lo que me gustaría. Pero dentro de la policía todo... Sí, dentro de la policía. ¿Para qué quiero más? Pues... Si es lo que soy. No, claro. Si es lo que soy. Yo no busco dinero ni nada de esto. Es que no busco dinero. Es que tengo mil ofertas económicas, pero... Es que no. Es que yo he reconocido mi propósito. Es que sé lo que soy. Sé lo que soy. O sea, buscando dinero puedo perder mi esencia. Está claro. Puedo perder la esencia de mi autenticidad. Puedo perder las bondades de mi propósito de vida. Y al final, ¿qué voy a ser? Si al final voy a ser un viejo con un Lamborghini ahí apoyado o ahí aparcado. O sea, ¿qué voy a ser? No, yo ya valoro el sol, mirar un pájaro, mirar el mar, bañarme en la playa. Compartir momentos con gente muy, muy concreta, muy concreta. Y variopinta, ¿eh? O sea, porque yo tengo amigos de 20 años y amigos de 40 y tantos. O sea, de que la persona que me aporta comparto. Entonces, nos vamos a morir. O sea, es que nos vamos a morir. ¿Cómo me voy a perder yo tiempo ahora buscando dinero y proyectando cosas de futuro? Nada, hoy, aquí, ahora, sobre esta tierra. Artes marciales. ¿Qué son para ti las artes marciales? Las artes marciales han tenido muchísima utilidad para mí en el pasado puesto que han creado parte de mi estructura personal, han dejado desarrollar mi espíritu de lucha, porque hay una parte de guerrero que tengo ahí que me han ayudado mucho. Me han dotado de marcialidad, he aprendido lo que es una figura de respeto, como pudiera ser un maestro, lo que es una persona que tiene mayor experiencia. He aprendido lo que es toda la graduación, cuando una persona sabe más que tú y lleva otro cinturón diferente, hay que tenerle el debido respeto. Me ha inculcado una serie de normas y valores que hoy en día se han perdido con los deportes de contacto. Antiguamente teníamos los maestros marciales que te dotaban de una serie de preceptos higiénicos para entrar al tatami, como pudiera ser llevar los pies limpios, el kimono limpio, el saludo, la debida educación, la debida puntualidad, la debida... Y todo eso se ha perdido. Tú ahora entras a un... Ya no está Tami, ya es una especie de esponja flotante, la gente escupe las esquinas, o sea, no sé, se ha perdido la marcialidad. O sea, que es parte de lo que ha constituido mi estructura personal, las artes marciales. ¿Podría dar un consejo a aquellos opositores? A los opositores que no abandonen nunca. O sea, lo primero que alcance es la convicción de querer serlo. Y si tienes claro que quieres serlo, que no abandones, enfoca toda tu vida a eso. No abandones. Si hay gente que aprueba los 10 años, que no abandones, que esto no es para astronautas, no abandones y haz lo que tienes que hacer y déjate de historias, hay que estudiar todo el día y déjate de fórmulas mágicas, que estudies todo el día. Ahora un mensaje social. Un mensaje social. Que la gente vuelva a la filosofía. Ya que ponen en duda las religiones y todo eso, que lean filosofía. Que lean filosofía. Que hagan introspección, que vayan hacia ellos mismos. Que dejen de mirar al otro. Que dejen de competir. Que te mires a ti mismo. Que te mires a ti mismo de una vez. Que dejes de competir. De mirar al otro, de hablar. O sea, ves hacia ti. Ya está. Ese es el mensaje social que yo dejaría. Vuelve a tu centro. Deja de estar en el mundo sofisticado, en el mundo artificial. Vuelve a tu centro. A tu centro. Fíjate en ti. Ya estamos acabando. Como veis, estamos aquí en el campo. Bueno, veis esta pared que nos están todo el rato molestando bichillos y tal, pero estamos en el campo. Estamos en el campamento del CID. Me gustaría hacerte un par de preguntas sobre este proyecto. ¿Cuándo decidiste unirte a este proyecto y por qué? ¿Qué te transmitió? Me lo propone José, el director del campamento del CID, precisamente porque se da cuenta del impacto que tengo sobre los chavales. Lo que él me transmite me parece algo súper necesario, sumamente necesario dentro del proceso de los adolescentes y decido colaborar desinteresadamente con él y aquí estoy como instructor de honor y participando en esto. Esto la gente lo puede ver con un contexto súper militarizado, pero no tiene nada que ver con lo militar. Es castrense, pero no militar. Es algo que en lo que estamos dotando a la gente aquí es de valores, de aprendizaje de valores, de compañerismo, de normas, del debido respeto y va muy alejado de cualquier tipo de ideología, de pensamiento, de historias de este tipo. Simplemente, que se le pone un poquito de verde por lo referencial respecto a lo disciplinario. Aquí los niños lo que aprenden es disciplina. A mí lo que me mueve es dotar a la gente de disciplina, de entender lo que es la disciplina, que tengan la capacidad de hacer todos los días lo mismo hasta poder ir encajando hacia el futuro que ellos quieren. Romperle normas sociales. Aquí se les hace un ayuno digital, se les quita el teléfono móvil. Empiezan a cumplir con hábitos, lo primero deportivos, desde primera hora del día, lo segundo de obediencia, pero sin gritarle ni nada por el estilo, o sea, simplemente dentro de un juego normativo. Se les enseña a respetarse, a respetarse entre chicos y chicas de más edad y de menos edad. Se les enseña a ser conscientes de la sensibilidad ajena de su compañero y me parece al final un proyecto muy bonito. José no lo hace por dinero, que es casi lo que nos mueve a todos, porque esto, si la gente pudiera ver la infraestructura que hay aquí montada, que lo verán los vídeos, esto de ninguna de las maneras se puede pagar y veo que está sembrando semillas. Los chavales que vienen aquí repiten de un año para otro y piensan venir. Eso te quería preguntar. Una vez que ya estás aquí, que asistes aquí, ya estás aquí ubicado, ¿qué aire respiras? ¿Qué es lo que ves aquí? Lo que veo aquí es muy bonito. O sea, si te fijas, hay una intensidad diferente. No tiene nada que ver con lo social. Estamos completamente olvidados del tiempo. La gente está centrada en lo que hace, en los ejercicios de supervivencia, en aprender a hacer fuego, en superarse deportivamente. La gente, les identificamos cuando uno tiene un pretexto, cuando verdaderamente tiene un impedimento. Les enseñamos a reconocerse sobre su propia falta de inventarse un dolor. Para no correr o para no caminar. Y eso hace que al final haya un ambiente de verdad. O sea, es un ambiente de verdad. No es un ambiente de niños quejicosos ni nada por el estilo. Y al final que se den cuenta que no engañan a nadie. Entonces, aquí se respira un ambiente de disciplina y respeto. Y algo tan simple como lo que hablábamos anteriormente, que era reencontrarse y el tema de la hermandad. Tú, amigo, te has pasado por aquí y no hay grupo de dos o tres o uno son grupos grandes hablando, todos acompañándose de uno al otro y que no hay ningún tipo de diferencia. Sí, sí, sí. Luego, extraerles de su hábitat es lo que hace también que al final digan, oye, aquí hay que socializar, tampoco tengo el teléfono móvil. Es mejor que me haga amigo de este o de esta o de esta, o de, al final, van a la principal característica del ser humano que es a la tendencia a socializar, ¿no? Entonces dicen, oye, aquí es mejor que me agrupe porque estoy solo. No está papá, no está mamá, les pueden llamar un ratito al día y poco más. Entonces, lo que les queda es hermandad, es amistad, es grupo, es equipo. O sea, es la fuerza del grupo, no es otra cosa. Y por último, Sergio, me gustaría hacerte esta pregunta. Ya he visto todo, la infraestructura y todo. Me gustaría, por favor, que hicieras una crítica constructiva para seguir mejorando aún si cabe más este campamento. Más este campamento. Lo primero, marketing publicitario. La gente no sabe el bien que hay aquí. Esto no, no, José es tan humilde que no tiene la capacidad de exposición que merece porque es que esto es algo brillante. O sea, es que esto te puede cambiar al niño de por vida. Te puede hacer un hombre, te puede hacer una mujer en cuestión de 15 días. Aquí tiene un reconocimiento propio y una comparativa con iguales excepcional. Yo creo que aquí lo que habría que promover es el marketing para que llegara más gente porque esto lo sabemos cuatro románticos. Y la gente a lo mejor se deja llevar erróneamente por ver lo verde y todo esto y creer que esto es muy militar o que es de derechas o cosas así. Aquí esto es apolítico, o sea, totalmente apolítico. Esto es de racionalidad. Esto no es nada por el estilo. Es que no se habla nada más que lo que ocurre aquí. Todo lo exterior, como tú bien has dicho, no existe. Es que no existe. Así que creo que hay una armonía de paz y luego aparte el enclave donde se hace, o sea, que la gente revise lo que es el parador de Sigüenza y mire los alrededores. Cualquiera que sea un poquito aventurero o que le guste la naturaleza, esto es el sueño de cualquiera. Es el sumum de la naturaleza Guadalajara aquí en este punto, o sea, es que es el sumum. No le falta de nada. Tienen piscina, tienen, bueno, zonas ajardinadas. Parece una película americana. Es que te dan por el tenis, de fútbol, de fútbol sala, de todo. Parece una película americana, sí. Y luego está pues muy lleno de sutilezas. Aquí no tiene un pastelito para merendar ni un heladito. Se puede comer un boom a flash que se le deja a veces, ¿no? Pero la gente viene aquí y come comida y bebe bebida. No placeres, no sensualidades. O sea, se pega 15 días el niño conociendo la vida. Qué bonito, ¿eh? Y nadie abandona. Está claro. ¿Tú te has fijado que nadie abandona? Nadie abandona, todos quieren estar. ¿Cómo algo tan simple como lo que estamos diciendo ha desaparecido en la vida en general? Pues porque nos hemos llenado de complejos y de sensibilidades. Entonces, de sobreprotección hacia los niños y todas estas historias. No, no. Al adolescente déjale solito. Déjale estos 15 días. Déjale con nosotros. No te preocupes. Que van a ser los mejores 15 días de su vida. Tú no te preocupes. Por lo menos va a tener contraste cuando vuelva a casa y no tenga que compartir habitación y tenga las sabanitas de mamá o de papá y esté ahí en su entorno confortable. Siempre va a recordar esto. Es más, lo cuentan con orgullo a terceros porque si te fijas de un año para otro viene gente que del boca a boca, o sea... Esto en algún momento va a ser incontrolable. Cada año aumenta va a ser incontrolable porque al final vendrá tanta gente que todo el mundo tendrá ganas de que su niño haga esos 15 días en Sigüenza. Y ojalá porque significará que tendrá un impacto en la sociedad que será esto imparable. A ver si consigue aportar ese elemento de arena para que evolucione la sociedad. Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, yo desde aquí invito a cualquiera que traiga el niño 15 días y luego los instructores de honor que vienen. Son los más top cada uno en su puesto. La mayoría de adolescentes no tienen la conciencia de quienes somos. La toman cuando empezamos a hablar con ellos. Pero cuando ellos crezcan en unos años y tengan la capacidad de ver quiénes tuvieron a su alcance o la gente cuando le decimos según qué cosas cómo profundiza en ellos. Yo me he dado cuenta por ejemplo esta mañana o sea que le dices algo y se quedan profundizas totalmente en él. Esto les va a marcar un antes y un después en sus vidas y todo aquí es positivo. Aquí al niño no se le dice nada negativo ni a la niña porque es que están más mezclados. Aquí sí que hay igualdad. Aquí todo el mundo corre todo el mundo lleva su mochila todo el mundo aprende a hacer fuego aquí todo el mundo aprende sus normas básicas de supervivencia aquí todos se ven dentro de lo mismo y bueno ya has visto y se aprende a tener un respeto tenemos entre nosotros también un chiquito con síndrome de Down y ellos entienden la necesidad de protección de ese niño ellos lo entienden y se juega a ello a proteger a ese niño a compartir con ese niño sin debilitarlo exactamente sin debilitarlo que tiene su propia autosuficiencia o sea al final es un juego brutal se potencia es brutal y se dan cuenta de lo especial que puede llegar a ser una persona con necesidades porque tiene la capacidad una persona con necesidades tiene la capacidad de unir a todos para un bien común estoy de acuerdo entonces por eso colaboro con este proyecto si no iba a estar yo aquí pasando la calor que estoy pasando una asociación un placer nuevamente tenerte aquí en el canal igualmente y nada espero que nos veamos pronto porque macho nos tenemos que ver a tomar por saco y nos vemos en la isla así que nada ha sido un placer y muchísimas gracias venga pues nada un placer chau y Gracias por ver el video.